muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en un unboxing de la super nintendo nintendo classic mini vamos a abrir esta consola con 21 juegos como veis en la parte trasera de la caja 20 más uno nuevo por estrenar es starfox 2 que luego veremos en el menú de la consola vamos a abrir este empaque de caja similar tamaño al de la nes consola que salió el año pasado es classic mini y que hubo muy pocas unidades pues esta super nintendo parece que hay pocas más aquí tenemos el manual de instrucciones esto en teoría pues será el cable del mando si no me equivoco aquí está el mando idéntico al de super nintendo como acabado realmente la cruceta tiene el mismo tacto y cuando el mando era nuevo sabéis que luego cuando se ponían más más revalorizados los botones tanto de select de estar y en la cruceta manejarle aquí el otro mando un acierto por nintendo por poner los dos mandos en esta ocasión y no sé como la nes que costó mucho conseguir el segundo mando aquí está el cable de alimentación y aquí pues debajo de la consola que se caiga al final está el cable hdmi muy bien ahora vamos con la parte principal que es la máquina realmente pequeña ya lo veis qué pequeña está la ranura que evidentemente es falsa no se hunde no se ponen los cartuchos ahí bien integrados la parte trasera de la consola el botón eje que también es es simulado y el botón de reset que sí que sí que se hunde que esto nos servirá para para cambiar de juego aquí está el botón de power no enfoca muy bien la cámara pero espero que aparecíais bien todos los detalles de la consola aquí están los conectores quizás es porque me estoy acercando demasiado perdonad bueno y aquí está lo de los mandos usted así nos sale es así esta pestaña va a ser un problema bueno pues aquí van los mandos yo creo que es la misma conexión que los mandos de nes ya lo probaremos evidentemente de juegos que necesitan pues la conexión no necesitan los botones l ir pues con un mando de nes no tenemos el mismo acabado y aquí está la comparativa de mando y consola ya lo veis ahora vamos a entrarnos en el menú de la consola y vamos a ver los juegos a ver qué tal funcionan bueno ha llegado el momento de la de la configuración vamos a coger español está y aquí tenemos ya el menú de la consola empieza por contra dogen con airbone f0 final fantasy bueno la realista de 20 juegos y el secreto que es el star fox 2 y que para desbloquearlo pues tendremos que basarnos el el star fox 1 la primera pantalla para tener desbloqueado en la segunda parte veis aquí está star fox 2 que todavía supera la primera fase de star fox para desbloquear el juego bueno aquí está el segredo of mana el juego que me tiene loco y vamos a empezar pues no sé vamos a empezar con un clásico no vamos a ver primero ordenar vale se puede ordenar visualización está el cuatro tercios televisión antiguo resolución original pues la original cuatro tercios que hago original vamos a coger un fondo un fondo mediante chulo no creo que me voy a quedar con este momento porque este el televisor antiguo está bien voy a quedarme con este de momento y vamos a empezar pues por ejemplo con celda me lo tengo que pasar ser dos mana también tengo muchas ganas voy a empezar por el cero vamos a enseñar un poquito como funciona grand prix grand prix mode y aquí cogemos el vehículos multi city a ver si me acuerdo hostia no me acordaba como funcionaba esto es para recuperar esto si que lo recuerdo y esto es un juegazo esto es un deleite hostia aquí verdad que me frenaba la última vez que jugué a este f0 en wii cuando salió en la consola virtual lo tengo en la consola virtual tanto este como secretos mana pero la verdad es que no lo jugué un par de veces si no mucho más su jugazo de estos que dices este no me puede faltar pero luego pues normal tampoco le vas a dedicar tantas horas como si fuera un juego nuevo vamos a recuperar un poquito pues si me da es que hasta que adaptar otra vez a la cruceta esto esto es complicado eh la verdad es que el mando tiene la misma sensación de cuando cuando la compré la la super nintendo tío el mando de la cruceta está tan áspera todavía de momento hasta que esté tan tan nada de uso la verdad es que nosotros en los juegos que le dimos uso realmente fueron los juegos de de pelea o sea los dragon ball como fatal fury y aquellos juegos eran street fighter juegos que le damos realmente el uso a esa cruceta para intentar hacer esos cambios esos ataques vamos a ver si alcanzamos vamos el segundo este es el primero en teoría si los marca y r1 es el primero vamos a este salto y este es el típico juego que necesitamos ya en el switch evidentemente este no pero una revisión de aquel juego que salió en gamecube o el mismo de gamecube un poco mejorado era un juegazo un juegazo que hizo sega por cierto la verdad es que super nintendo mini pues la misma sensación que la nes mini recordar esos tiempos que salió la consola tampoco fue una consola que cogiera de salida tanto mi hermano y yo estuvimos esperando y pues me recuerdo aquel pack que había con el street fighter que sólo venía un mando o la versión que venían dos mandos con el mario wall y al final nos decantamos evidentemente por la versión de mario wall preferíamos jugar los dos a no estar uno mirando y más un juego de pelea se nos salía del presupuesto no recuerdo muy bien cuánto valía aquella época parece que era carilla verdad si salía ahora ahora mismo no recuerdo ostras voy a quedar cuarto voy a quedar cuarto ojito hay que recuperar hay que recuperar ese es el tercero me distraigo me distraigo vale 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 es verdad que esto van eliminando bueno tercero vamos a jugar otra pantalla más y después ya continuamos con otro con otro título ya sabéis que subiré diferentes vídeos de otros juegos me gustaría subir las zelda la verdad no jugado a zelda y sería una buena manera de engancharse de alguna manera así subiendo los vídeos con vosotros e intentar pues pasarnos esta historia secreto humana me encantaría vamos me encantaría volver a pasar maldigo la hora en que square ha querido hacer esa ese remaster solo para la máquina de la máquina de sony pero bueno es lo que hay me hubiera encantado disfrutar ese título tanto en switch o en xbox one sin duda se hubieran llevado mi compra pero bueno ellos lo han querido así esperemos a lo mejor dentro de unos años pues podemos disfrutarlo pero para mí es un auténtico fallo nos agarró la máquina de nintendo ahora mismo el éxito que tiene y ese juego que podría ir perfectamente en la versión portátil pues sería tremendo vamos un primeros vamos a mantenernos a ver si conseguimos en esta carrera así la otra está un poco distraído estaba cogiendo el manejo al al mando y ya vamos recuperando nuestro nuestro manejo este juego no lo tuvimos este juego me falta en la colección de super nintendo pero si que lo he jugado porque la época de super nintendo era la época de de los videoclubs NES no tanto NES no llegue a alquilar ninguno pero super nintendo si super nintendo era la de esto de estar alquilando juegos rama una y medio muchos títulos fatal fury como he dicho antes eran juegos que alquilábamos y jugamos durante un fin de semana y lo disfrutábamos y luego eso ha quedado en que ostia no nos hemos tenido ese juego si pero lo hemos disfrutado bastante y que más que juegos recordaba de esa época no se en mi blog personalmente lo tengo tengo toda la colección puesta incluso creo que con fotografías y todo de los títulos de las carátulas pero el juego que sin duda me marcó esta época fue secret of mana otro juego de los imprescindibles que yo hubiera metido en esta lista es illusion of time otro rpg era tremendo secret of fear more no me llego a cuajar la verdad la historia no me llego a cuajar el aspecto que tenia y dicen que es un juegazo si realmente pero eso de viajar en las épocas y todo el rollo de la alquimia y demás me quemo demasiado era un juego demasiado complejo para estar reuniendo todo el problema es que era demasiado aparatoso para mi era demasiado aparatoso ese juego y el juego bueno que tenía que estar en traducido tanto illusion of time como secret of fear more terranigmas llegaría más tarde ya ya no lo disfrutaría ya era casi en épocas puertas de nintendo 64 y ya estábamos pensando en otra cosa porque nintendo 64 sí sí que sí cayó casi en el lanzamiento de la consola como si creo recordar que cayera en el lanzamiento de la consola bueno pues hemos quedado primero en estas ahora si me he quitado la espinita de encima vamos a darle al menú start tengo que apretar el reset el reset para salir al menú aquí estamos otra vez en el menú docking con country pero que pereza ahora mismo punch out no lo jugué metroid tampoco el rpg de mario evidentemente que no super ghost and ghost me si que me quedo de jugar castlevania si street fighter evidentemente pero el normal el turbo el alfa me parece que también starfox si secret of mana si megaman no kirby tampoco tampoco poco y vamos a ver otro juego de carreras que empezó aquí su saga y que vamos vamos no puede faltar super mario kart player vamos a coger campeonato de 50 venga todo que si y vamos a coger a mario aunque ya era mas de copa tropa la copa champiñón y esto sigue vamos a recordar el amarillo o el verde el amarillo o el rojo que diga pues igual que f0 el amarillo se acostumbra a que el acelerador sea el botón de la derecha al menos en xbox me parece que siempre es el de la bueno en xbox son los gatillos ya pero casi todos los juegos el acelerador siempre es mario kart quiero recordar ahora el mario kart de ahora que es el de la el botón de la derecha que se está más a la derecha ya me están tirando plátanos vamos a probar hoy es que aquí el saltito este es el retrovisor el poder como era vale pues el botón de la derecha es que a veces los juegos no te acuerdas de los controles y te pones y automáticamente veis que me como el plátano veis que me como el plátano automáticamente recuerdas como era la configuración sin tocar nada voy a dejar el plátano voy a lanzar algo uy el plátano aquí es la concha morada que hay en los de ahora antes te lo lanzaban con mucha más mala hostia pues mira copa tropa el pobre es el ultimo ha sido doblado ya uy que recuerdas dios mio que tardes de risas nos pasamos con este juegazo uy primero bueno vamos a hacer un circuito más luego vamos a probar un poquito Mario vamos a probar un poquito algún otro más y ya lo dejaremos cerrando este vídeo ya sabéis me gustaría subir un poco más de de celda y de secretos mana vamos a ver como vamos de tiempo y demás para poder hacerlo incluso Mario World también me gustaría subirlo pero son vídeos que necesitas mucho tiempo sobre todo secretos mana es que yo recuerdo la época de secretos mana y me pasaba tardes y tardes subiendo de nivel los personajes para enfrentarme a algunos enemigos que se me retorcían bastante eh algunos enemigos eran bastante wow tío que mal empiezo bastante complicados pero complicados de lo bueno eh no lo bueno es que secretos mana si tenias mi ejemplo jugaba con mi hermano y tenias algún amigo nosotros teniamos el multi el multitap me parece que se llamaba o eso es de época de play pero más o menos así se llama el jamás de un mando y como secretos mana eran tres personajes podiamos jugar tres personas compramos el adaptador otro mando tenemos tres mandos de super y pues era una gozada jugar los tres claro cuando juegas uno tienes que estar manejando controles de los otros compañeros y claro la máquina no ha dado los mismos golpes que puede dar un compañero no puede gestionar igual la inteligencia de la máquina no puede ser comparable a la a la de una persona entonces pues era más complicado al juego al final me lo acabé pasando solo las horas y horas y horas de subir de nivel los personajes pues a Thanatos lo vencí yo tal solo pero fue una cosa de yo creo que estuve si cerca de un año para pasarme para pasarme en secretos mana si voy a poner la intro porque la intro es que esa música me recuerda tanto y y para mí sin duda super nintendo es de la mejor no sé si la mejor si tengo ahí una duda una duda algo interno es que si no sé si es super nintendo o gamecube la verdad es que gamecube a mí también me ha sido una consolaza que no ha sido no ha tenido justicia con lo con las ventas que ha tenido y el éxito que tuvo no pero para mí es sin duda ellas dos son las mejores bueno vamos a dejar las fantasmas vamos a otro otro juego que me enrollo aquí y me quedo me quedo jugando vamos toda la tarde vamos a jugar a mario wall he puesto el mismo tío esperad perdonad un lapsus ahí está vale está vacío vamos ahí un player nos cuentan toda la historia que estamos en el mundo de los dinosaurios vamos a la derecha vamos a jugar a esta el saltito como se agarraban las conchas aquí al verde y toma va a correr mira el botón de correr también y aquí sale Yoshi la primera vez que vimos a Yoshi creo recordar eh osea no me hagáis ahora que ahora el examen porque hoy salía la noticia que mario cuando le daba a Yoshi le daba un golpe no le daba la orden ostia es verdad que esto nos eliminaba así jajaja un lapsus bueno vamos allá Yoshi cazar una vida en vez de otro Yoshi una vida aquí salen los topos estos comemos todas las manzanas porque sabéis que nos daban una vida me parece al comer tantas manzanas no no se ha caído hasta coger el puntillo bueno 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 19 esta es la puntuación final que me dan en la pantalla vamos a pasar a otra cosa si si muy bien bravo vamos a probar otro y vamos a cerrar este este vídeo con esta super NES mini ey es que si le das a la amarilla vuelve al anterior eso es lo que me ha pasado antes vamos a poner la intro de secret of mana esto es mágico te y te llamo tu tu ¿qué es lo que no has estado aquí? ta water туда chame p chame tu te llamo chame la Gracias por ver el video. Bueno, año 93. Ya ha llovido desde entonces. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este video del unboxing de Super NES Mini. Y que estéis atentos al canal. Os suscribáis si queréis ver videos de ello y me lo dejéis en comentarios. Por ejemplo, quiero ver la saga de Zelda. Quiero que te pases Zelda. Bueno, pues vamos haciendo. Y si tiene éxito, pues iremos continuando la historia. Igual que de Segredo Humana o cualquier otro título que hayáis visto en la lista y que os gustaría saber un poquillo más de ellos. Espero que nos veamos pronto. Ya sabéis, like y suscribiros. Hasta pronto.